Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo este maquillaje perfecto para otoño y es acerca de esta temporada que en lo personal creo que es una de mis favoritas ya que se, bueno, cada temporada dice uno lo mismo porque vienen tendencias, colores, nuevos no nuevos pero colores que son más aptos para la estación y estaré utilizando estas brochitas de Vanity Planet que vienen en un estuche de piel sintético es un juego de 15 brochas sintéticas y lo mejor de todo es que tenemos un código de descuento para un 70% de descuento aquí se los voy a dejar, es Lupita 70 y también les voy a estar dejando el enlace en la descripción para que pasen y chequen si están interesadas en estas brochitas también lo personal me encanta utilizar y creo que es muy necesario utilizar brochas sintéticas entonces abajo les dejaré el enlace para que pasen si están interesadas ojalá les guste este video, no olviden checar la descripción para más enlaces canal de vlogs, instagram, facebook, ahora sí las dejo con el video me gusta que el empaque es muy práctico para viajar y como nada más lo puedes doblar y meter, por ejemplo, si vas a salir en tu mochila y no toma nada de espacio ya hidraté previamente mi piel una crema ya hace como unos 15-20 minutos ahora voy a estar utilizando este primer de Laura Mercier que es para tener una piel más luminosa tiene un poquito de tinte ahora voy a estar aplicando esta base y a mí me gusta aplicar primero la base ya que siento que para el momento que terminé el maquillaje ya la base se sentó en mi piel y ya se ve más natural y no se va a ver tan acartonada que aplicarla al final si piensas que vas a manchar esta área de tu cara primero haz la sombra de ojos y después aplica tu base de maquillaje pero yo lo voy a hacer de esta forma y estoy utilizando la base de MAC la Pro Longer Wear y esta es en el tono NC35 esta base no deja la piel seca en lo absoluto ahora como siempre voy a estar difuminando mi base con una de estas esponjitas húmedas siempre húmedas para que la piel esté más hidratada para tener más cobertura en ciertas áreas donde no quieres aplicar a lo mejor un corrector simplemente necesitas un poquititito extra de cobertura me gusta regresar y aplicar base solamente en esa área o donde tengas alguna imperfección dependiendo la base de maquillaje hay algunas que no puedes trabajarlas y ir haciéndolas más de alta cobertura pero esta sí se puede así que voy a estar utilizando este lápiz de L'Oreal que es el Brow Stylist Definer y yo tengo el tono Dark Brunette si no me equivoco creo que hay un tono más oscuro que este pero siempre que voy a Walmart nunca lo puedo encontrar siempre tengo que agarrar este aunque no es demasiado claro pero siento que puedo intentar uno más oscuro a lo mejor pero este me encanta como quiera entonces este es lo que voy a estar haciendo para mí es más fácil utilizar un lápiz de estos se ve más natural se me hace más fácil utilizar un lápiz como estos que utilizar sombra o una pomada que el de Anastasia me encanta y me encanta el Brow Wist de Anastasia pero este puede ser una opción más económica cuesta como la mitad entonces ya que le dé forma a mi ceja después voy a estar limpiando con un corrector pero primero voy a rellenarlas y ahorita regreso y lo que me gusta de este kit de brochas es de que viene con como con tres o cuatro brochas que puedes utilizar para limpiar tus cejas son brochas sintéticas lo cual me gusta porque es más fácil para las cejas o para aplicar sombras cremositas tienes una mejor aplicación puedes trabajar mejor el producto así que voy a estar utilizando esta no tiene número pero es una de las más pequeñitas me encanta que las cerdas son suaves pero firmes a la vez no te lastima pero puedes trabajar bien me encantó creo que esta será mi brocha favorita para la ceja de hoy en adelante ahora sí ya que sellamos la ceja vamos a pasar a aplicar una prebase de sombras o un corrector que en lo personal yo todo el tiempo estoy utilizando un corrector entonces es lo que voy a usar aparte que da cobertura a esta área sinceramente este es uno de mis correctores favoritos es de farmacia y es muy económico voy a estarlo difuminando con esta brochita toquecitos lo voy a llevar hacia arriba para que le dé un poco de esa luminosidad al huesito de la ceja me encanta como trabajan estas brochas siento que no se les pega el producto tanto ahora de sombras voy a estar utilizando este paquete de Shani Cosmetics que son unas sombras tienen muchísimas paletas moradas, azules, rosas, cafés, labiales de todo también trae correctores y rubores yo voy a estar utilizando esta paletita voy a utilizar este color clarito para sellar el corrector siempre les recomiendo después de aplicar su corrector sellar con una sombra ya sea polvo traslúcido una sombrita del color que quieras para que al momento de estar aplicando los colores que de verdad quieres aplicar no se vean parches o sea porque si aplicas luego luego el color arriba del corrector se comienza a hacer parchosa la sombra y batallas en difuminar aplicando un poquitito no necesitas aplicar tantísimo en el set también viene esta otra brocha para las sombras que me gusta mucho es chiquita y puedes tener más precisión puedes jugar con los colores y en este caso que estoy utilizando voy a utilizar colores oscuros como color de transición voy a estar utilizando este de aquí es mate entonces eso me ayuda y lo voy a estar aplicando en toda la cueca y ya saben estos colores vienen muy muy en tendencia ven que de fácil les digo que se difumina y a mi lo que me gusta hacer es ir trabajando la sombra ejemplo aquí es más suave y puedes ir aplicando un poquito más de producto extra en tu brocha y irlo como que empacando más hacia abajo para que se vaya haciendo el degradado y pueda verse como que es otra sombra pero en realidad es una misma sombra nada más con la mano más ligera ahora voy a estar aplicando este tono de aquí con esta brochita plana como les digo es más fácil aplicar este tipo de sombras que son esta tiene brillito y con este tipo de brochas es más fácil y esta lo voy a aplicar en todo el parpado muy ahora necesito un oscuro un cafecito mate y voy a estar utilizando esta paletita de Studio Makeup On The Go voy a utilizar este café y a lo mejor un poquito de este negro y el café lo voy a aplicar suavemente un poquito con la misma brochita que apliqué el naranja y este lo voy a aplicar en la cuenca para dar intensidad un poquito solamente pero enfocándome más en el área externa ahora con la brocha más chiquita voy a aplicar un poquito negro pero este sí solamente en esta área un poquito lo voy a llevar hacia adentro en forma de V para difuminar mejor simplemente voy a tomar la brocha que estuve aplicando los otros colores y con esto voy a difuminar ahora voy a estar aplicando este iluminador de Ofra que es el Rodel Drive con una brocha chiquita planita y lo voy a aplicar en el lagrimal llevándolo un poquititito hacia adentro ahora voy a hacer algo que me gusta hacer con esta brocha angular bastante finita voy a estar delineando todo el contorno de mi ojo tanto la línea del agua como un poquitito afuera con este color puedes utilizar algún delineador en gel si así lo deseas pero yo en lo personal me dura a mi si me dura entonces voy a delinear con sombra todo mi ojo por dentro y por fuera un poquito en la parte de abajo voy a estar aplicando un poquito del naranja pero hasta el final ya que difumine este negro voy a tomar un poquito del naranjita con la misma brocha y tratar de difuminarlo mezclarlo ahora si un paso que le va a cambiar el look totalmente a este maquillaje es utilizar una línea de brillitos en esta área que el maquillaje puedes utilizar un maquillaje sencillo pero con esto se va a ver diferente y este es un delineador de Revlon con mucho mucho cuidado y tienes que ir trabajando despacito casi sin respirar vamos a marcar una línea de aquí hasta la mitad del párpado más o menos donde se dobla tu ojo ahí a mi me gusta peinar bien la puntita para que quede como bien no delgadita pero que puedas tener mejor precisión deja secar perfectamente sin abrir tu ojo para que no se te vaya a pegar ni arriba ni abajo aunque te mueras de curiosidad de ver aguantate solo un retito chiquito en lo que tengo mi ojo cerrado no lo quiero abrir porque no quiero arruinar el maquillaje con una brochita chiquita como estas vamos a aplicar un poquito de sombra blanca o clarita en el huesito de no en el huesito sino que como por la orilla de la ceja para lograr que se abra más el ojo que el maquillaje se vea más limpio ahora si para terminar casi voy a aplicar en máscara de pestañas y mis pestañas postizas la parte de abajo la voy a reservar para más al ratito y de pestañas voy a estar utilizando estas de Coco Lashes que son en el estilo Queen Bee voy a aplicar un poquito de negro arriba de la bandita de la pestaña para que no se vaya a ver cuando cierres el ojo ahí el pegamento aunque el pegamento es seca y transparente pero para que se vea más pulido el maquillaje ahora si voy a aplicar corrector y voy a utilizar el mismo de Tarte pero lo voy a estar aplicando con esta brochita vamos a ver que tal se aplica vamos a aprovechar y limpiar esta área de aquí con mucho cuidado la verdad me encanta como se aplica me gustó no estás moviendo el producto simplemente lo estás acomodando donde quieres con cuidado tampoco vas a barrer así simplemente toquecito y tienes muchísima más precisión con este tipo de brochitas que con una esponjita inténtenlo ahora para sellar esta área voy a usar la misma brochita y voy a utilizar este tono de aquí que es de Kat Von D voy a usar este de MAC que tiene el tono NC40 con una brochita Kabuki que venía en el set voy a estar utilizando este bronceador de Too Faced que es el Chocolate Soleil en el tono Medium Deep con esta brochita angular este y con esta brochita voy a tratar de hornear con este polo translúcido y una esponjita huele como a talco de bebé mientras voy a tomar otra vez mi iluminador de Oprah y con esta brochita y vamos a estar aplicando iluminador generosamente ahora con una brochita voy a estar aplicando en la puntita de la nariz y a lo largo difuminas con el dedo en los labios voy a estar utilizando este tinta matte de Bisú que es bastante fuerte pero en el otoño se vale entonces ahora si voy a retirar esto y voy a sellar todo este maquillaje con este fijador de skin de media chau chau